Capítulo 4. Susana Villarán, la recaudadora. Esta información revela hechos fácticos y expone la estructura político-mediática que gobierna hoy el Perú, con un único objetivo, enquistarse en el poder. Villarán fue ministra de Promoción de la Mujer y del Desarrollo Humano en el gobierno de Paniagua. Se postuló a la presidencia de la República en 2006 y fue aljaldesa de Lima entre 2011 y 2014. En 2013 fue sometida a una consulta popular de revocatoria, en la cual la mayoría de los regidores de su partido fueron revocados. Sin embargo, ella fue ratificada en el cargo. Postuló a la reelección, pero quedó en tercer lugar. En 2011, Villarán dijo que se reuniría con las trabajadoras sexuales para definir una zona de tolerancia donde se concentren los negocios de prostitución y la industria del sexo, argumentando que con esta se evitarían las condiciones de insalubridad, violencia y consumo de drogas. La alcaldesa fue criticada por autoridades eclesiásticas, varios políticos y decenas de familias que protestaron en el centro de la ciudad en contra de esta medida. Villarán está siendo investigada por la justicia peruana. Según la fiscalía, la empresa Odebrecht le entregó 3 millones de dólares, mientras que OAS la suma de 7 millones de dólares para las campañas presidenciales y del no a la revocatoria. En 2019, Villarán recibió 18 meses de prisión preventiva, pero la historia continúa.